Familia, estáis todos muy tristes tras diez meses de mi marcha. Ya no es razonable si yo estoy permanentemente con vosotros y con un cita. Por eso ella no está desafinando sus actuaciones. Cuando va a desafinar, yo le doy un aviso. Cambiar de actitud, esposo, eres un buen tenor, pero siempre estuviste oculto bajo mi sombra. Haz galas y recitales en el liceo. Hermano, desempolva tu instrumento y vuelve a enamorar a tantas mujeres jóvenes cuando venían en las marchas nocturnas por la mañana y se lavaban sus caras en la fuente de canaletas. O cuando las mujeres mayores, a quien también enamorabas, iban a montar sus puestos en el gran mercado de la boquería. Y tu hijo vuelve a contar chistes como en aquellas reuniones familiares. Tus chistes son tan, 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 no sé, tan graciosos quizás. Aquí estoy muy bien. Hay música suave, celestial diría yo. San Pedro me ha dado permiso para un viaje astral el 18 de agosto. Aprovechadlo porque estaré por ahí solo unos minutos. ¡Ja, ja, ja! Veo que esta familia no levanta cabeza. Tan solo un cita hace de tripas corazón y se atreve a cantar algo nuevo. Aquestes días, ella va a cantar con una filla de Teresa de Reganza. Aquesto que Montserrat y ella no se estimaban mucho. Que no me quiso mamá, hiciera dos cosas, no estuviese constantemente dándole vueltas a la cabeza. Yo estoy alto de que en la calle me quieran colocar el puto raso amarillo. Y que digan que mamá no representó a Cataluña. Ella representó a Cataluña, a Barcelona y a España entera. Era una mujer de todo el mundo, cuyos no suboran esta cosa. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, hija, es verdad. Ella trabajó. Siempre canta en las tatras de la ciudad. ¡Mes gran! Ella, lo único que se quejaba era de que no podía estar con nosotros, a quien tan estimaba. Anoche soñé con ella y nos dijo que no estuviéramos tristes, que no estuviéramos confundidos. Que tú, Fernándezito, se pusieras a contar chistes, que yo me pusieras a cantar otra vez. Y que tú, un puñado, tocaras otra vez el instrumento. Eso dijo tú y yo. Y yo no, ya. Bueno, pues, así, vamos a ponernos manos a la obra. Cuéntate unos chistes, Fernándezito. Y tú, cuñado, ¿por qué no vas a buscar el instrumento y cantamos dos o tres canciones, o una o otra? ¿Qué tal que sea? ¿Te parece? Como niño, está legal de preguntarlo todo. Le pregunta la madre, mamá, ¿qué es gobierno? El gobierno soy yo, porque soy la que manda en esta casa. Mi propiedad privada, mi propiedad privada es tu padre, porque tu padre me pertenece a mí. El pueblo, los pueblos de la servienta, que trabajan con nosotros, pagarán su dinero a fin de mes. Si hay juventud, o juventud eres tú, o si hay futuro, o futuro este hermano, Pepito, el chiquito, que está empezando a vivir y le queda un futuro por delante. Y se los mayores van a dar más preguntas, vete allá a acostarte. Se fue el chico a acostarte. Pero a las tres de la mañana, el niño chiquito, Pepito, se cae de la cama al suelo. El hermano mayor preocupado se levanta y va al cuarto de los padres a avisar. Abre la habitación y ve a la madre durmiendo sola. Va para el cuarto de la sirvienta y ve al padre acostada con la sirvienta. El chico se va para su cuarto a reflexionar y dice con estas palabras. Mientras el gobierno duerme, la propiedad privada se la come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro nos suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!